Eres la fuente de agua que sacia mi ser Eres quien me da paz en medio de la aflicción Hoy quiero dedicarte a esta hermosa canción Porque me rescataste con cuerdas de amor Música Eres la fuente de agua que sacia mi ser Eres quien me da paz en medio de la aflicción Hoy quiero dedicarte a esta hermosa canción Porque me rescataste con cuerdas de amor Música Moriste en esa cruz por borrar mis pecados Tu sangre me limpio y me dio libertad Estoy agradecido pues me has perdonado Solo eres tu señor quien me da gozo y paz Música Es que sin ti mi vida no tendría sentido Si tu no estas aquí conmigo Solo no podria continuar Me rescataste de las guerras del cazador De la peste destructora Del fuego ardiente gran señor Tú moriste por mí A pesar de mis pecados con tu sangre me has limpiado Y ahora soy feliz Me rescataste de aquel hueco profundo Porque has vencido al mundo Yo quiero alabarte Nueva criatura soy En Cristo mi Jesús Las cosas viejas ya pasaron Han quedado atrás Y hoy puedo cantar De su gran amor Me rescataste Tú me limpiaste Tú me limpiaste Salas de mi corazón Oye eso Robinson García Allá en Petit Tú derramaste por mí tu sangre Y no merecías tanto dolor Mi alma te alaba en cada momento Por regalarme tu gran amor Sufriste tanto mi salvador Y padeciste en aquella cruz Fue para mí el regalo más grande Sin merecerlo mi buen Jesús Tú derramaste por mí el regalo Tú derramaste por mí tu sangre Y no merecías tanto dolor Mi alma te alaba en cada momento Por regalarme tu gran amor Sufriste tanto mi salvador Y padeciste en aquella cruz Fue para mí el regalo más grande Sin merecerlo mi buen Jesús Tú me rescataste Con tu gran amor Del fuego me libraste Gracias mi Señor Tú me rescataste Con tu gran amor Del fuego me libraste Gracias mi Señor Para que lo hacen Los pastores Casimiro y herida Hasta Quintín ¡Ven, Mario! Música 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 Música